Mi nombre es Ramaseca, soy el inspector, trabajo en el Ministerio de Asuntos Ecosociales y desde hace mucho tiempo ando preocupado por el planeta y quienes lo habitan. Después de muchos años de auditorías he seleccionado a las iniciativas más comprometidas con los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy me embarco en este viaje por la comunidad valenciana para dar a conocer la gran actividad que está desarrollando el tercer sector. El tercer sector está formado por organizaciones privadas sin ánimo de lucro nacidas de la iniciativa ciudadana y dedicadas al cuidado del medio ambiente y de las personas en toda su amplitud. Por cierto, me tomo mi trabajo muy en serio y si algo dice ser ecosocial, me gusta comprobarlo. No me gusta pasar ni una. Hoy tengo visita, estoy impaciente por ver qué me van a contar, pero antes voy a recolectar unas hierbas muy especiales de mi jardín para compartir una maravillosa infusión sentados en nuestro diván de cartón. Con una trayectoria larga en el tiempo, vamos a conocer hoy de primera mano a una organización que se ha sabido implicar de manera profunda y integral en la lucha contra la pobreza. Están repartidos por todo el territorio y van más allá. Estamos hablando de Cáritas. Hoy vamos a ver cómo se puede desarrollar y aplicar el objetivo de desarrollo sostenible número uno, fin de la pobreza. Y para hablar sobre él y sobre la labor de Cáritas, tenemos con nosotros a Maite Bosca, secretaria general y coordinadora de proyectos en Cáritas. Buenos días, Maite, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a entrar un poco preguntándote a nivel personal que supone para ti esta experiencia. Luego vamos a entrar a ver cómo desarrolláis algunos aspectos de la labor de Cáritas y sí que me gustaría resaltar que resaltáramos los objetivos del desarrollo sostenible. Maite, ¿cómo y cuándo decidiste formar parte de este sector? Bueno, pues yo estudié administración, empecé a trabajar en una empresa de contabilidad, en una asesoría y luego al cabo de los años me di cuenta que realmente no era lo que me llenaba, lo que me aportaba y desde pequeña estaba comprometida en la parroquia, en los juniors, en Cáritas, empecé de voluntaria en ese momento y vi que las personas tenían muchos problemas y que había una organización que estaba detrás que podía ayudar y comprometerse por mejorar la vida de estas personas. Y entonces decidí que esa era mi vocación y entonces me puse a trabajar, o sea, me puse a estudiar trabajo social y a partir de ahí, pues cuando termine la carrera ya encontré la posibilidad de participar en un proyecto que hacían aquí en Cáritas Gandía y desde entonces llevo toda la vida pues eso, trabajando más de 20 años aquí en Cáritas, en Gandía, como trabajadora y como voluntaria desde entonces en mi parroquia donde a la que pertenezco. Me parece fascinante porque nos hemos encontrado muchas personas a lo largo de las entrevistas que han cambiado, que tuvieron una primera experiencia en la empresa privada y luego pasan al tercer sector, ¿no? ¿Qué magnetismo tiene el trabajar por el bien común? Entonces, a nivel personal, ¿qué podríamos decir que es lo que te aporta a ti el trabajar en Cáritas? Para mí el trabajar en Cáritas es un enriquecimiento, sobre todo personal, ¿no? Porque te llena un poco, te cambia la perspectiva, la mirada de la vida, ¿no? Te das cuenta de que en la sociedad todos tenemos un papel, ¿no? Que todos jugamos una parte en esta sociedad que sabemos que podemos dar y podemos recibir de los demás, ¿no? Entonces el aportar ese pequeño granito daría en decir, podemos hacer una sociedad más justa, una sociedad más humana, ayudar a las personas que realmente nos necesitan y un poco desde ese sentir, ¿no? Pues es un poco lo que a mí me llena de satisfacción. Yo siempre hablo que las personas que estamos en Cáritas tenemos un estilo de vida que nos ayuda a ser mejores personas. Con lo cual unificáis la vocación, el trabajo, hacer algo útil, o sea, todo va junto. Vuestro proyecto de trabajo es pionero. Habéis cosechado unos éxitos sociales admirables en el ámbito de la lucha contra la pobreza. ¿Cuál piensas que pueden ser las claves para haber podido promover el desarrollo humano integral con tanto acierto desde finales ya de la década de los años 40? Sí, es verdad que Cáritas lleva muchísimos años porque siempre se ha centrado en donde hay necesidad, ¿no? En aquellas personas que realmente son totalmente vulnerables, las personas pobres, aquellas personas que necesitan ese tipo de apoyo, ¿no? Y quizá desde Cáritas hemos sabido entender esa situación donde la persona se abre, ¿no? Donde la persona necesita ser escuchada, necesita ser acogida, más allá de lo que es una ayuda asistencial, porque es verdad que para eso tenemos la administración que tiene la responsabilidad, ¿no? de atender este tipo de necesidades. Pero quizás desde Cáritas vamos un poco más allá, ¿no? Porque no damos una respuesta simplemente a una necesidad puntual y concreta, sino que llevamos un proceso de acompañamiento integral, ¿no? Y eso significa abordar todas las dimensiones de la persona, ¿no? Tanto en todos los aspectos, en el tema personal, en el tema social, en el tema laboral, temas... Entonces todo esto le da un doble sentido, ¿no? Y al final lo que tratas es de promover que la persona sea capaz de salir de esa situación con tu apoyo, estando un poco acompañando, estando ahí, pues como lo que decimos, ¿no? Las muletas, ¿no? Que estamos con la persona que está andando y necesita ese pequeño apoyo, porque lo importante es que sea de una forma temporal, ¿no? Que ellos vean que en un momento dado está Cáritas y cuando Cáritas ya no está, ellos pueden continuar sus vidas, pueden seguir desarrollándose y eso es lo bonito, ¿no? De este trabajo. O sea que realmente acompañase a las personas en su camino a través más de los procesos, que es de las metas acabadas, ¿no? Como una concepción horizontal, sencilla... ¿Y cómo están respondiendo los potenciales de estas personas? ¿Qué continuidad tiene esto en los procesos de reinserción social? A ver, es un trabajo, como tú decías bien, es un proceso. No todos los procesos se siguen de la misma forma. Hay personas que tienen esa capacidad de entender cuál es su situación, su realidad y están un poco más abiertas a iniciar esos procesos de reinserción y la verdad es que luego los resultados son positivos. Las personas te devuelven, ¿no? Esa gratitud, ese acompañamiento que han recibido, ese saber que gracias a alguien que les ha escuchado, que se ha puesto en su lugar, que ha sabido entender su situación sin juzgarles, sin decirles lo que tienen que hacer, simplemente estando a su lado, ellos mismos han puesto en marcha sus mecanismos personales para poder mejorar su vida. Y luego vienen y te lo cuentan, ¿no? Que es lo que más nos gusta, es cuando viene una persona y te cuenta que ha encontrado un trabajo o que ha dejado de salir, o sea, ha salido de una adicción o de un problema que le generaba ese abandono y le haberse quedado en la calle sin familia, sin apoyos. Y cuando ves que todas estas cosas se van recuperando y que la persona vuelve a tener su lugar en la sociedad, pues es lo que más satisfacción nos genera. Y estas personas que se sienten tan empoderadas, luego, ¿se llegan a convertir en colaboradores de la asociación o participan en actividades de ayuda como voluntariados comprometidos, por ejemplo? Sí, es una cosa que realmente sorprende, ¿no? Porque la gente es muy agradecida, ¿no? En el fondo, uno cuando sabe que ha sido ayudado o en un momento puntual de su vida alguien ha estado a su lado, luego saben devolver ese apoyo, ¿no? Y se prestan. Vienen a veces y te dicen, mira, pues yo me gustaría colaborar. Normalmente, pues igual están en algún servicio de atención básica, en algún servicio que puedan ellos prestar un apoyo, ¿no? Y eso a ellos les genera, pues eso les satisface, ¿no? Decir, estoy devolviendo aquello que he llegado a recibir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un señor que está en el centro de personas sin hogar, que le ayudamos con un tema de alojamiento y hasta el día de hoy seguimos ayudándole, pero bueno, él lo que hace es venir todas las mañanas al centro donde se preparan comidas para 70 personas que están en la calle y él viene todas las mañanas, se pone su gorro de pinche, se mete en la cocina y no falla ningún día y está desde el principio hasta el final organizando, apoyando al cocinero y eso, pues te da muchas, ¿no? Te llena de alegría porque dices, esta persona, además de que se siente útil, está devolviendo aquello que ha recibido, ¿no? Y es muy bonito. Este fin de semana, por ejemplo, también hicimos una salida en la playa de Gandía, hicimos un mercadillo gastronómico para recoger fondos para la entidad y bueno, pues las personas que vinieron a colaborar eran chicas que tenemos en viviendas de acogida que han estado pues mientras solucionan su situación y vinieron ellas, las chicas trajeron comidas típicas de su país, eran ellas las que estaban recibiendo a la gente cuando pasaban y les invitaban a colaborar y ellas te explicaban que se sentían muy agradecidas y que por eso pensaban que las personas que tanto reciben pues tienen que luego devolver, ¿no? Dar esa parte de satisfacción o de gratuidad a la entidad o realmente donde se encuentren. Con lo cual realmente lo que le beneficia a una misma o a uno mismo le beneficia también a los demás. O sea, es difícil decir, es que esto solo estoy recibiendo, estoy dando, el recibir y el dar acaban juntándose. Me podrías hablar, ya me has puesto ejemplos, pero me gustaría que profundizáramos más en ver cómo estas personas a las que estáis ayudando, cómo están mejorando sus vidas. Si nos puedes poner algún ejemplo más. Claro, a ver, ejemplos habría miles, ¿no? Porque al final nuestro día a día se compone pues de estas pequeñas situaciones, ¿no? Porque al final son acciones significativas, pequeñas, del día a día, pero luego tú vas viendo un poco la evolución, ¿no? Simplemente el mero hecho de las personas, pues no sé si ahora mismo nos acercásemos aquí a la calle de enfrente donde tenemos el centro de día, podríamos comprobar que hay una cantidad de personas que están en la calle, que no tienen un techo donde dormir, que no tienen un lugar donde poder tener su vida privada y gracias al servicio que se les ofrece pueden desayunar, pueden comer, pueden tener una sala de descanso que ahora están con el aire fresquito, con estas temperaturas tan elevadas, pues pueden estar allí. Tienen la figura de los profesionales que les acompañan en las gestiones, en la parte psicológica. Y el otro día estuve por la tarde acompañándolos y me decían eso, ellos me contaban, me decían, es que estamos muy satisfechos, menos mal que están entidades como la vuestra, que yo entiendo que igual que está Caritas hay muchísimas más entidades sociales que gracias al trabajo de todas nosotras, de todas estas, podemos conseguir que estas personas puedan tener dignidad, ¿no? Recuperen esa dignidad porque el hecho de estar en la calle uno hace que sienta que no cuenta para nadie, que se sienta muy solo, son personas que al final se aíslan, tienen una convivencia difícil porque no se fían de nadie, porque son visibles. Claro, son al final invisibles. El otro día, pues eso, un chico me decía que le habían robado, me enseñaba que estaba, habían hecho un corte en el brazo y son cosas que a ti te las cuentas, te las cuenta la gente y hasta que no las ves, las vives, las percibes, nosotros en el equipo de calle salimos y estas realidades se palpan, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos mueve, el decir, es algo que están viviendo personas que están sufriendo, que están soportando situaciones de pobreza severa, porque no tener un hogar, no tener un techo, no tener algo para comer, pues realmente te lleva a un lugar donde estás excluido totalmente y ellos mismos te transmiten ese agradecimiento y yo lo comentaba con los compañeros y les daba las gracias del trabajo profesional que están haciendo, porque no siempre la gente te agradece lo que recibe, ¿no? Y el que te puedan decir que están muy a gusto, que se sienten, porque el chico me decía, es que nos lo estáis dando todo. A mí de verdad me daba mucha, pues mucha alegría, ¿no? Que las personas sepan ver el esfuerzo que hace la entidad porque no es fácil gestionar los recursos, el poder tener todo aquello. A mí a veces me dicen, es que Caritas llega donde llega. Yo digo, ya, pero intentemos llegar al máximo, ¿no? Porque al final el que sufre es el que está ahí al lado, ¿no? Y eso a mí, pues es lo que más me motiva, ¿no? Y me mueve a tener que luchar, buscar recursos, generar todo el tipo de estrategias, dirigirnos a tanto a la administración pública como privada, los empresarios, ¿no? Para contar esto que estamos haciendo, que es real, que es palpable y que cambia mucho, ¿no? Por lo que decías al principio de la pregunta, cambia la vida de las personas y eso es lo más importante de nuestro trabajo. ¿Consideras que la población civil, la gente, las personas, implica lo suficiente en causas tan necesarias de conocer como la aplicación de los objetivos del desarrollo sostenible? Por ejemplo, ¿consideras que la gente participa, conoce sus derechos? A ver, la gente es bastante activa, ¿no? Yo supongo que es algo que con los años la gente ha tomado mucha conciencia, pero es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos ahí un camino en el que hay que seguir trabajando porque realmente la gente suele participar en organizaciones o a lo mejor tienen iniciativas personales o con acciones pequeñas, pero al fin y al cabo todos suman. Pero es importante que la sociedad en general se implique de una forma más activa, más directa, porque hay mucho por hacer y todas las manos son válidas y podemos hacer muchas cosas juntos. Demasiadas distracciones en una sociedad tan sobregargada de estímulos, donde a veces parece que se olvida lo principal, que es como tú has dicho, la dignidad de las personas. ¿Qué os lleva a realizar estas labores? ¿Qué fuerza os empuja y os hace invertir tantos recursos y esfuerzos a la ayuda de los más necesitados? ¿Cuál es esa fuerza? A ver, nosotros decimos que el motor en Caritas es el amor, ¿no? Porque al final pues representamos a la Iglesia y entendemos que como parte de este mundo común, de lo que es el planeta que dice el Papa siempre en la encíclica, ¿no? Del cuidado de la casa común que somos todos, pues al final estamos las personas para eso, ¿no? Para apoyarnos, para ayudarnos y al fin y al cabo pues el hacer algo por los demás también tiene una repercusión en uno mismo, ¿no? Y el apoyar, el dar esa parte de uno, pues al final hace que entre todos podamos conseguir pues eso, sacar de la cuneta, ¿no? Sacar de la exclusión a muchas personas que por sus circunstancias se han visto abocadas a verse en esa situación, que no siempre es eso se elige, ¿no? Eso es algo que la vida pues te puede llevar ahí y luego pues hay que tener esa empatía, ¿no? Esa compasión, ¿no? Que decimos en Caritas, ¿no? Comprender a la persona que tienes delante y sus circunstancias. Ese amor incondicional, ¿no? Que se predica desde la iglesia y que parece que es una palabra tabú, ¿no? Cuando hablamos a veces en medios académicos o sociales de por qué hacemos estas cosas, por la naturaleza, por las personas, parece que el amor, o sea, ¿cómo? Hay que utilizarla, yo creo que es bueno que reconozcamos que esa es una fuerza que motiva. Es que el amor es el motor de la vida, o sea, el amor lo cambia todo y es lo que le da fuerza a la persona, ¿no? El sentirse estimado y estimar a los demás, yo creo que eso es la mayor fuerza, ¿no? Interior que puede tener una persona, sentirse querida. Para todo, lo que es capaz de convertir la contrariedad en una oportunidad para trabajar, la contrariedad es la excusa, es el empuje para seguir trabajando, ¿no? Con tus piedras, construir yo yo mi pared, pero es decir, es convertirlo en negativo y transformarlo. Transformar, yo creo que esa palabra es muy importante, ¿no? Es la transformación personal, la transformación social, es ahí donde tenemos que tender. Desde Cáritas se predica el sentir comunitario, la vida austera, que curiosamente son los pilares básicos de la transición ecosocial que necesitamos. Entonces, ¿cómo vivís y cómo lleváis a la práctica la ecología? Bueno, pues la ecología es algo que está presente en la Iglesia, ya las encíclicas que escribe el Papa Francisco y algunas otras hablan sobre el bien común. Sí, como el laudato si. El laudato si, y es verdad que a mí me encanta esa encíclica porque nos abre una mirada, ¿no? Una mirada nueva, porque es una forma de entender, no la ecología en cuanto en sí, solo en la parte del medio ambiente, sino como una perspectiva integral, ¿no? Que también abarca la parte de lo social. Y eso es, de alguna forma, es lo que nos invita, ¿no? A participar a la hora de trabajar, sobre todo en acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, pues en el tema de la reducción, ¿no? Del consumo de energía, pues algo que... Luego también el tema de promover acciones para el cuidado de la biodiversidad y sobre todo, pues un estilo de vida sostenible, ¿no? Todas estas acciones, es verdad que se pueden poner en práctica y nosotros intentamos, de alguna manera, a través de los recursos en los programas que tenemos, especialmente el de personas sin hogar, tenemos un huerto, tenemos una parte donde allí tenemos agricultura, desarrollamos una agricultura sostenible, intentamos inculcar esos valores de ecología a las personas que participan, sobre todo a las personas sin hogar, para que ellos entiendan que también la naturaleza forma parte de la vida y luego trabajamos, pues en ciertos aspectos en el tema de la economía circular. Aquí en Caritas todo lo que entra tiene una vida útil e intentamos que tenga un ciclo, intentamos reciclar para el tema de los... Tenemos una granja de animales y todo, tenemos un compostaje, entonces intentamos darle uso, pues tanto para preparar los alimentos, para luego repartir las comidas, intentamos que todo tenga una parte sostenible, ¿no? Y que todo se pueda reutilizar y tenga, pues, un destino que sea, pues, sobre todo, pues la parte esta de la alimentación y lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, es algo que siempre tenemos muy presente. Y cómo la naturaleza, en el caso de los huertos, se puede convertir en una cura para todas estas cuestiones sociales tan delicadas. Y esa visión integral me gusta, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de justicia ambiental, que es un concepto avanzado. La ecología va indisolublemente, no se puede separar de la persona. De hecho, las personas somos parte del medio ambiente, somos medio ambiente. Te voy a preguntar cómo piensas que Caritas está trabajando el cambio, trabaja para cambiar las estructuras sociales que precisamente fomentan la pobreza. A ver, nosotros desde Caritas llevamos a cabo proyectos sociales, como te estaba comentando, que van dirigidos a eso, a que generen, sobre todo, la parte más de la persona, la parte promocional, ¿no? Apostando por cada uno de ellos, porque cada persona es una persona única, intentamos que ellos pongan en marcha todas sus potencialidades, todas sus capacidades, ¿no? Y desde la promoción. En Caritas trabajamos desde la promoción para generar esas igualdades, ¿no? Que tengan oportunidades a nivel personal, a nivel, sobre todo en la parte formativa, para que ellas puedan aprender un oficio, puedan tener unas capacidades para poder entrar dentro del mercado laboral, ¿no? El programa de empleo va orientado a la capacitación, todo el tema de la brecha digital, ¿no? Todos estos programas que intentamos que de alguna manera les aporten esas habilidades, esas herramientas que ellos necesitan para poder ser personas independientes, que puedan ellos insertarse, integrarse, ¿no? Porque al final lo importante es que las personas se sientan, forman parte de una sociedad en la que ellas tengan una participación, que puedan aportar, ¿no? Y eso es lo que intentamos orientar todos los programas en esa dirección, ¿no? Para que ellos, desde sus potencialidades, sean los protagonistas de su historia, los protagonistas de su vida y que puedan tener sus vidas normalizadas y puedan, pues, un día compartir desde el otro lado su experiencia y sentirse, pues, personas que han tenido unos momentos difíciles, pero han sido capaces de superar todos los obstáculos, ¿no? Que la vida a veces nos presenta. ¿Os dedicáis a empoderar a las personas más que a hacerlas dependientes, no? Correcto, sí. O sea, es como si mejor el concepto de caridad estuviera mejor enfocado desde la solidaridad y desde el empoderamiento. Es algo más. Es algo más. Es una parte de promoción integral, que es lo que hemos dicho ya a lo largo de... No es solo asistencialismo, sino que es algo más. Claro, porque al final es lo que hace que las personas cambien, ¿no? Que puedan... Y sobre todo, pues, porque también entendemos que Caritas tiene una mirada desde la realidad que también se tiene que hacer presente, ¿no? Hacemos incidencia política, o sea, intentamos estar presente en espacios donde se puedan plantear otro modelo, ¿no?, de desarrollo más sostenible. Un modelo donde, aparte de la parte económica, se pueda trabajar otras dimensiones, ¿no? Que al final permitan que las personas puedan mantenerse en una situación más de igualdad y que al final, pues, se sientan partícipes, ¿no?, de sus derechos, puedan poner sus derechos en valor y puedan ejercerlos, ¿no?, como cualquier ciudadano. Hay muchas personas que a veces critican a las personas más empobrecidas y las como culpan de su situación. Vosotros, ¿qué les contaríais a estas personas, a esta gente de a pie, clase media, clase alta, qué les contaríais en relación a una nueva mirada a las personas más desfavorecidas? Yo lo primero que haría es invitarles, ¿no?, a que vengan a visitar, pues, que vengan a visitarnos, por ejemplo, a Cáritas, que vengan y puedan ver lo que se les ofrece a estas personas y que puedan sentarse y charlar con alguna de ellas, ¿no?, para que les puedan compartir su historia, ¿no?, porque las personas llevan unas mochilas muy cargadas y tenemos que ser capaces, pues, eso, de profundizar, de poder ponernos en el lugar del otro y ver que cada persona es distinta, que las circunstancias, todos tomamos decisiones en nuestra vida, a diario tomamos un montón de decisiones y no siempre acertamos, ¿no? Entonces, las decisiones que no son acertadas y que, en este caso, las circunstancias posteriores no dependen de uno mismo, sí que pueden generar que una persona se pueda ver en una situación de calle, son cosas ajenas, tú ahora, de momento, tienes un trabajo, tienes una estabilidad y, de repente, pierdes el trabajo, pierdes tus apoyos familiares. Muchas personas han perdido a un familiar, una etapa de duelo, todo esto es lo que genera que se les desestabilice, ¿no?, emocionalmente su vida y esto te puede llevar a haberte abocado en la calle y puedes haber sido una persona totalmente normalizada, con una carrera, con unos estudios, pero nadie, estamos libres, ¿no?, de vernos en esa situación y yo les invitaría a que viniesen y conociesen a las personas para poder tener otra mirada y, desde otra perspectiva, tratar de comprender las situaciones duras que pueden vivir muchas personas que no han escogido estar en esa situación y que, bueno, pues tienen que superar ese momento. Sí, porque las circunstancias cambian muchísimo de unas personas a otras y es fácil juzgar desde las circunstancias propias sin tener en cuenta que ponerse en el lugar del otro, de la otra persona, pues es un ejercicio de empatía muy exigente porque ya no es cómo pensaría la otra persona desde tu punto de vista, sino cómo piensa otra persona que no tiene nada que ver contigo. Has dicho algo que me ha gustado y es la posibilidad de poder unir, de fomentar espacios donde se pudieran encontrar tanto las personas más necesitadas como las personas más privilegiadas. Y serían espacios interesantes, ¿no?, generar eso. Igual que uno va al teatro o se encuentra en un evento deportivo, ¿por qué no fomentar esos espacios de encuentro? ¿Qué sano sería eso? Sí, nosotros eso lo tenemos muy presente y a lo largo del año sí que intentamos, pues eso, a través de un programa que tenemos de Empresas y Entidades con Corazón, que va dirigido al mundo empresarial, intentamos conectar y contactar con empresas para que formen parte de nuestros proyectos, que nos ayuden a desarrollarlos y les invitamos siempre a que vengan a visitar nuestros recursos. Y la verdad es que cuando la gente entra en el CAI o entran en el centro de día y ven el trabajo que se hace y la labor, salen sorprendidos porque mucha gente la respuesta es, no me imaginaba que se hiciesen tantas cosas aquí, ¿no?, que pudieseis dar este tipo de respuesta tan necesaria que hasta que no la he visto no sé que existe. Es que eso es algo que nosotros, porque estamos ya acostumbrados, los que nos movemos en el tema social, pero personas que no saben que existen estas necesidades tan importantes porque hay gente que está en situación de pobreza severa y todas estas etapas de crisis, ¿no?, en este momento de permacrisis, es el que nos encontramos en este estado en el que la sociedad va cambiando, la realidad cada día es distinta. Al final las personas más perjudicadas son las que ya eran más pobres, ¿no? Nosotros estos últimos años hemos visto como la gente que había venido a Caritas y había dejado de venir porque ya habían normalizado sus vidas, con todo el tema de la crisis han vuelto a llamar a la puerta de Caritas. Y al final dices, es que son realidades muy sangrantes, ¿no?, y que dices, pues tienes que estar ahí, tienes que dar ese tipo de respuesta y en la medida de lo posible mejorar la situación de las personas, ¿no?, mejorar el bienestar social, ¿no?, porque al final se trata de que entre todos podamos dar ese tipo de respuesta. Y que exigente es la comunicación, porque uno puede hacer un trabajo, una labor maravillosa, pero luego comunicar es un esfuerzo. Y como decía antes, hay tanto ruido en esta sociedad que para que lleguen los mensajes que merecen la pena hay que desenterrarlos entre toda la acumulación de cosas que son innecesarias y banales. ¿Qué es lo que más os preocupa en estos momentos y qué podríamos hacer para resolverlo? Bueno, pues nos preocupan las desigualdades, evidentemente. Si me dices que las desigualdades sociales que hay en este momento, sobre todo la brecha digital, la brecha de género, las situaciones, como te comentaba, de pobreza severa, porque insisto mucho porque es una realidad que estamos viéndola todos los días. Y realmente me preocupa, pues eso, en las estructuras, ¿no?, cómo están orientadas, porque al final la forma en la que llevamos a cabo el modelo de desarrollo es el que va a permitir que se generen esos cambios. Entonces, esa es una de nuestras preocupaciones. El tema de viviendas, si me preguntas, te digo, el de viviendas, es uno de los que, pues eso, la gente te lo traslada y es verdad que la gente no la puedes tener en la calle, nosotros desde Cáritas me preocupa no tener suficientes recursos económicos y para poder hacer frente a estas realidades que son inminentes, que son emergentes, porque es verdad que hay situaciones que van emergiendo y que tienes que estar ahí y que tienes que inventarte, reinventarte para poder dar esa respuesta y llamar a la puerta, llamar a la puerta de la administración pública, de la administración privada, para que sean sabedores, porque lo que no se ve no existe. Entonces, a nosotros, es lo que decías, me ha hecho mucha gracia, porque es una de nuestras máximas, es decir, intentar dar visibilidad y llegar a todos los espacios donde podamos llegar. Que gente que no tiene por qué ser de iglesia, pero sí que tiene que entender que la necesidad de una persona es algo, es de todos, que el que una persona sufra no significa que tengamos que intentar hacer todo lo posible para que pueda mejorar su vida, su condición. Mucha gente a veces, lo que decías tú, que piensan que los que son pobres pues tienden a un poco, pero es que hay que verse en el lugar del otro. Y entonces, yo creo que las miradas y la forma de sentir y de pensar yo creo que nos cambiaría a todos. Y porque es verdad que si esta forma de ver la vida de una sociedad más justa, más solidaria, porque en el fondo todos tenemos esa parte solidaria que llevamos dentro, pero si no la conocemos, no nos hablan de ello, no nos cuentan, pues pasamos como que miramos a otro lado. Y yo invito un poco a la gente a que intente ver un poquito más allá de su comodidad, de lo que tenemos delante, sino ir un poco más a lo que dice el Papa, ir a las periferias y ver un poco lo que realmente se está percibiendo, que muchas veces eso nos puede ayudar a ser mejores a todos. ¿Cómo sustituir esos ápices de comodidad a los que nos aferramos? Simplemente por dedicar parte de nuestro tiempo a los demás, el tiempo que es un valor que realmente a veces parece que carecemos. Y creatividad, es decir, necesitamos creatividad, mucha creatividad social, sobre todo para enfrentarnos a un modelo socioeconómico que lo que prima es la acumulación de plusvalías y de grandes fortunas generando parte de esas desigualdades y tenemos que cambiarlo todo, lo social, lo económico, la creatividad, el tiempo, la rutina de cada uno para abrirse una nueva. ¿Tú consideras que las entidades del tercer sector pueden ofrecer, las entidades del tercer sector merecieron asociaciones, colectivos, conejes, pueden ofrecer opciones de trabajo, alternativas de empleo que resulten un empleo estable y significativo? ¿Qué puede aportar el tercer sector, por ejemplo, también, una segunda pregunta, a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, ahí el tercer sector tiene mucho que decir, ¿no? Porque por lo mismo que estamos diciendo, porque somos los primeros que detectamos esas necesidades y luego vemos las posibilidades que existen para poder generar empleo, generando estructuras a través de empresas de inserción, a través de programas sociales, que sí que puedan dar esa respuesta y que puedan ayudar a las personas a que puedan conseguir un trabajo a través de la formación o muchas veces ofreciendo ese tipo de estructuras que permiten que la gente pueda insertarse de forma temporal y luego ya continuar con un empleo estable. Pero hay mucho por hacer, o sea, ahí hay un camino importante, pero yo creo que sí que hay muchas iniciativas ya sociales que ya conocemos, que a lo mejor se están ya desarrollando en diferentes organizaciones y que están dando ese tipo de respuesta, ¿no? Y eso hay que conocerlo, eso hay que conocerlo y ser atrevidos, ¿no? Yo siempre pienso que el que no arriesga, pues no consigue las cosas, ¿no? Y tener, pues eso, esa posibilidad de poder impulsar ese tipo de programas sociales que generen ese tipo de empleo. Nosotros llevamos mucho tiempo dándole vueltas a este tema, tenemos muchas iniciativas, pero luego nos falta la parte del apoyo económico por no empezar algo que luego no puedas darle continuidad, ¿no? Y eso es lo que nos frena muchas veces, pero es una de nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y siempre estamos un poco viendo de qué manera podemos generar esas estructuras que puedan ofrecer esa... Porque al final el trabajo lo que da es estabilidad, ¿no? Una persona que tiene un trabajo, que tiene un techo, puede tener una casa, puede pagar un alquiler, puede tener una vida totalmente normalizada. Y ahí es a donde tenemos que atender a que las personas puedan tener una vida estable, tengan su propia autonomía y se sientan felices, ¿no? Que le den sentido a su vida. Y que todo eso lo apoyemos desde todos los lugares, desde la administración, desde la empresa privada, y también la implicación a nivel individual. ¿Qué piensas que estamos haciendo bien en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Y cómo podríamos encaminarnos todos juntos hacia ese 2030, esos 17 objetivos? Pues un poco en relación a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Un poco la parte del compromiso. El compromiso, la concienciación es fundamental, seguir trabajando para que la gente se sensibilice, la gente se comprometa, ¿no? Porque al final el compromiso social es algo que a uno le tiene que ayudar a ver que hay unos cambios que son posibles, ¿no? Y a partir de ahí, si todo el mundo ponemos un poquito de nuestra parte y nuestro granito de arena, pues seamos capaces de generar ese cambio, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Del desarrollo sostenible, es ese. Los ODS, al fin y al cabo, lo que pretenden es que cada uno desde su espacio seamos capaces de modificar aquello que vemos que sin querer, pues eso, estamos un poco mermando el planeta, estamos generando unos estilos de vida que no son los adecuados y que probablemente pongan en peligro el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Ahí es donde hay que hacer muchísimas campañas de sensibilización, acciones, muchas acciones también concretas, pero que sean significativas, ¿no? Que pongan a las personas un poco en el punto de decir, ostras, esto es verdad, ¿no? Esto que me estaban contando no es una cosa así, es algo que es real, ¿no? Pues todo el tema de la ecología, toda la parte del cuidado, del medio ambiente, es fundamental porque el planeta es de todos y tenemos que cuidarlo. Sí, me ha gustado que mencionas la palabra sostenibilidad porque es amplia. Lo sostenible abarca lo medioambiental, lo social y la dignidad económica para que todo funcione. Vamos a acabar con una pregunta que es corta y la verdad es que vas a estar también muy relacionada con todo lo que has estado contando. Caritas se caracteriza por un componente de participación, pues, muy especial. ¿Qué futuro le ves a la entidad en relación a la participación? ¿Qué futuro le ves a la acción? Yo creo que estamos en un momento en el que hemos avanzado mucho y hay mucho que por decir y mucho por hacer, ¿no? Entonces yo creo que la implicación de las comunidades, la implicación personal, la implicación es una de las partes más importantes para que realmente haya una participación social, una participación comunitaria, donde entre todos seamos capaces de generar esos cambios hacia donde vamos, ¿no? Hacia lo que hablamos de la finalidad de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que al final podamos ser capaces de generar esos cambios y esa mirada nueva hacia un futuro común. Pues, Maite, te quiero dar las gracias por haber hecho posible este encuentro, esta conversación, por habernos abierto vuestras puertas y la verdad es que me voy esperanzado al escuchar. Resulta muy inspirador todos los testimonios que nos estáis aportando y yo pues quiero darte nombre del programa las gracias. A vosotros por estar aquí y pues eso, me gustaría también agradecer este espacio que nos habéis dado y también pues invitar a la gente que quiera participar en Cáritas, sobre todo el voluntariado, que es la belleza fundamental en Cáritas, que son los que nos permiten generar esos cambios en las vidas de las personas con su compromiso diario y que son un ejemplo a seguir para otras personas. Muy bien, Maite, muchas gracias. A vosotros. Pues, a lo largo de la conversación de esta mañana hemos descubierto como Cáritas se toma muy en serio su trabajo con una mirada contemporánea, con un enfoque multidimensional y con un compromiso sociológico riguroso enfrenta uno de los grandes problemas que todavía tenemos que es el problema del empobrecimiento de las personas. Yo me atrevería a afirmar, sin lugar a dudas, de que Cáritas queda perfectamente representada por el objetivo de desarrollo sostenible número uno, fin de la pobreza.